Buenos días, si es el día, buenas tardes, si es de tarde y buenas noches, si es de noche. Bienvenidos a Pesca RD. Hoy vamos a pescar en la avenida España frente al restaurante Nixer. El día como pueden ver está un poco nublado y más tarde van a ver que la lluvia más o menos paraliza un poco la pesca pero no daña el día. Aquí pueden ver el día trajo lluvia pero nosotros los dominicanos nunca dejamos que eso no llueve para abajo. No pudimos coger nada en la avenida España y nos movimos para la zona colonial, aquí pueden ver el agua está un poco más sucia, eso es por el río Sama, pero como quiera es divertido pescar. Aquí pueden ver cogemos una morena pequeña. Le quitamos el anzuelo al final y la volvemos a girar al mar pero con un poco de miedo porque pueden morrer y muerden muy 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 duro. Gracias por ver el video si quieren se pueden suscribir y que tengan muy buen día. Hasta luego. Gracias por ver el video. Gracias. 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 Gracias.